El encuestador. Encuestas digitales. Una vez creando nuestras encuestas, tenemos que configurar las terminales. Las terminales vienen siendo los dispositivos donde vamos a aplicar la encuesta. Tenemos esta encuesta de grado de satisfacción del cliente. Voy a dar clic en Terminales para configurar un nuevo dispositivo. Doy clic en el signo de más. Me aparece esta ventana donde dice Crear terminal. Debo de colocar un nombre, un nombre que identifique el dispositivo. Voy a colocar Tablet. Por consiguiente, donde dice Encuesta asignada, debo de seleccionar una encuesta. En el apartado de Imagen, voy a seleccionar un archivo. Voy a poner una imagen relacionada al dispositivo para ubicarlo. Un saludo. En este caso voy a colocar Bienvenido. El ID de Foursquare para nuestros clientes. Doy clic en Guardar. Y me aparece la nueva terminal que acabamos de agregar. Nombre Tablet. Grado de satisfacción del cliente. La imagen. El saludo que colocamos. El acceso. Vínculo. Este vínculo lo podemos enviar a correo electrónico o a cualquier persona que queramos que conteste nuestra encuesta. Y tenemos Editar. Editar es para modificar los datos. En este caso voy a poner Tablet negra para que noten la modificación de los datos. Y aquí en el saludo voy a poner Bienvenido. Bienvenida para cualquier persona. Y Guardar. Dando Guardar veo que se modificó el saludo y se modificó el nombre. En el apartado de Editar. También tengo el de Eliminar. En caso de que querramos eliminarlo, solo damos clic. Voy a agregar uno nuevo. Crear terminal. Voy a colocar un nombre. Para este va a ser Pantalla Táctil. Voy a seleccionar la encuesta. Voy a seleccionar la imagen relacionada. Y voy a colocar un saludo. Un saludo el mismo. Coloco el ID. Según su empresa. Doy Guardar. Y veo que se asignó la misma encuesta en un nuevo dispositivo. Este pudiera cambiar dependiendo de las encuestas que hayamos creado anteriormente. Igual tengo vínculo. Y el icono de Eliminar. Si doy clic en Accesar veo como se va mi encuesta. Voy a agregar un nuevo dispositivo. Para esto, doy clic en Más. Voy a agregar otro. Este se llamará Smartphone. Smartphone. Vamos a colocar. Voy a asignarle la encuesta. Una imagen. Para identificarlo. Voy a colocar el mismo saludo. Y nuevamente. Y nuevamente Guardar. Ya tengo aquí mi dispositivo con la imagen. Donde yo puedo identificar el dispositivo de acuerdo a la imagen. Es muy recomendable. Voy a agregar uno nuevo. Crear Terminal. Voy a colocar el nombre. En el caso de correo electrónico. Selecciono una imagen muy relacionada. El saludo. Igual damos Guardar. Los diferentes dispositivos son. En caso de que queramos. Asignar encuestas diferentes a cada uno de ellos. Tenemos los mismos iconos. De acceso, vínculo, editar. Y así el número de dispositivos que quieras agregar. El encuestador. Encuestas digitales.